Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana de este día, ya viernes 17, pues se nos fue la semana Y este, bueno pues aquí con una fuerte gripa, pues ya ve con esto de los aparatos de refrigeración Y que bien a bien no se viene el calor, bien a bien no se va el frío, entonces estamos en esa ambivalencia Y bueno pues eso nos provoca que estemos un poco mormados, pero con mucho gusto aquí haciendo el podcast, el editorial de este día Fíjense ustedes que ha causado cierta polémica este asunto de la denuncia que hacen pescadores a la profepa Y bueno, pues este, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios Bueno pues este, parece que mayoritariamente consideran que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata Y bueno, esto es una verdad, es una verdad porque los pescadores al entrar a la zona restringida Bueno pues este, tienen, se hacen aclaradores a una sanción y bueno para evadir esa sanción Este, dan embutes, mordidas, este, corrupción pues Entonces este, el mal está en los dos Pero esto se origina, mire usted, y es en descargo de los pescadores Se origina porque en las condiciones que dejaron, o en las áreas donde ellos pueden pescar son incosteables Son incosteables por lo lejos que tienen que transitar Y bueno pues el costo de la gasolina, el desgaste del motor, etc. Entonces es incosteable según los precios que están Y bueno pues este, la mayoría de ellos asegura de que esto se hace con el fin pues de desaparecerlo, ¿no? Y aquí se plantea un asunto bastante, de bastante peso, de bastante importancia Cuando no es para nosotros, en el sentido de que el turismo no está haciendo opción El turismo está muy a la baja, muy deprimida la actividad Pues la inseguridad hace que venga poco turismo La carretera, ahorita ya ven las condiciones que está, pues hay poco, poco afluencia Y bueno pues este, la pesca es este, de las principales actividades O la principal, o de las principales actividades económicas de esta ciudad y puerto Entonces en ese sentido las autoridades se les hace muy fácil Las autoridades federales y con la complacencia Y no teniendo el respaldo del gobierno del estado Las autoridades a nivel central Pues hablan de un lugar allá, este, a 3000 kilómetros Este, desde la Ciudad de México acá, o más de 3000 kilómetros San Felipe, bueno, restrígele y ahí en el pizarrón, ¿no? Un plumazo, sas, vámonos Restrigen este, el área Y pues a lo mejor ni conocen San Felipe Y digo no, a lo mejor ni conocen San Felipe Con trabajos a lo mejor ahí en Google Maps O este, ahora con esas tecnologías, ¿no? Pero pues no, 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 no conocen, ¿no? Entonces este, pues es una comunidad 25 mil habitantes que qué va a hacer De qué va a vivir Porque, pues para el gobierno es muy fácil Tratar de darle satisfacción a los gobiernos extranjeros Principalmente a los Estados Unidos Que hacen presión con este asunto de la vaquita Mire, en la reunión esta que encabezó la diputada Nancy Sánchez Arredondo Que se sube a este tema, aborda este tema Y viene y hace una reunión Es a raíz de una denuncia Porque un pescador, bueno, pues al parecer ya la Profepa lo demandó ahí En la PGR Este pescador va y le pide apoyo a Rafael Navarro Y Rafael Navarro como presidente del Consejo de Desarrollo Económico Pues lo apoya Este, y bueno, pues justifica su acción De que la actividad pesquera es una actividad de desarrollo económico Y bueno, pues en ese sentido es cierto Es verdadero Y además es persona aquí en San Felipe, ¿no? Y este, y bueno, en ese sentido le da el apoyo Se contacta con el Congreso del Estado Con Nancy, se hace la reunión Y hubo varias cosas ahí, este, muy dignas de comentarse Voy a tratar de enumerarlas Mire, una de las cosas que se dijo ahí Es de que la vaquita no existe Bueno, ahí sí difiero totalmente Sí existe la vaquita Yo tuve oportunidad de ver una Fue esto, fue Y para ubicarlo en el tiempo Cuando era, este, delegado Raimundo Jiménez León Apareció una vaquita ahí en la playa En el área de Paredones Allá pegado a Punta Estrella Este, y otros Delfín y otro pez raro ahí, ¿no? Que, este, aparecieron muertos Y esa vaquita se la llevaron Y la congelaron ahí con Don Tony Reyes Ahí en su congelador que tiene ahí en su casa Entonces, este Ahí no sé si se la llevaron Que la iban a estudiar Y que la iban a ver Y la dejaron mucho tiempo, ¿eh? Muchísimo tiempo según que la iban a estudiar Y que la iban a ver Y pura nada, ¿no? Y que hacer la autopsia Y se tardaron Pues yo ya, como al año Dejé de preguntar, ¿no? Que había, cuál había sido El destino del cadáver de la vaquita Y, este Y para que vean el interés que le ponen Si es que en estudiar Disculpe usted, ¿eh? Se ha de oír horrible, pero Este Vamos a hacer un corte Y, este Hago lo que tengo que hacer, ¿no? Sonarme y, este Y regreso con ustedes Para, para no estar así Un momento, por favor Bueno, ya estamos aquí con ustedes Este Mire Le decía La vaquita Si existe Si existe O sea, esa Esa pretensión Este Mal conducida De los pescadores Es decir, no existe Nunca hemos visto una Este Bueno, pues es, este Difícil Este Sostenerlo, ¿no? Y bueno, cuando Si hay Si hay la evidencia Ahí el problema es De que, por ejemplo Las fotografías Que aparecen en folletos Incluso El La principal Este Eh El cartelón O diseño gráfico Para, para apoyar La campaña De defensa de la vaquita Pues ese es un dibujo Es un dibujo Y las fotografías Datan de los años Cincuenta, ¿no? Del siglo pasado Y, este Y bueno, pues Obviamente Pues eso Despierta suspicacia Lo que no hay En este sentido De la vaquita Es un estudio serio Mire Este Se han dicho muchas cosas Recuerdo hace muchos años No sé si era el final Del orden O el principio De este gobierno No, creo Era el final del orden Estaba una mujer Una mujer biólogo En la Secretaría de Pesca Del gobierno del Estado Fuimos a hacer Y digo fuimos Porque a mí me invitaron A hacer una actividad Ahí a Este Algo Vinieron unos diputados Y federales Locales Y Este El personal de la reserva De la biosfera En fin Y fuimos en En barco Creo No me acuerdo si era Para delimitar el polígono ¿No? Alguna actividad Y esta Esta biólogo Que era Secretaria de Pesca Del gobierno del Estado Dijo que El problema de la vaquita Se da Por la falta de agua dulce Usted sabe Al hacer presas Allá en Estados Unidos Baja el caudal del río Y lo que le dio O le da O le está dando La biodiversidad Al mar de Cortés Es justamente La combinación De agua salada Con agua dulce Entonces al bajar El caudal del río Pues obviamente Este Se Se modifica Se Se daña Se Se provoca un daño Un impacto ambiental Terrible Pero pues culpa De los gringos No culpa De los pescadores Entonces Pues hay una serie De Empresas Ambientalistas Que apoyan Estos grupos Greenpeace Y todos los demás Que hay Y que supuestamente Están aportando Fondos Para que se vigile El mar de Cortés Que usted sabe Lo 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 llamó Ya justo Como el acuario Del mundo Y bueno Pues en este sentido Pues que dejen De pescar Los cucapacos Que dejen De pescar La gente San Felipe Golfo de Santa Clara Puerto Piñasco Todo el mundo Deja de pescar ¿No? Porque están matando A la vaquita Pero no hay un estudio Serio Sinceramente No lo hay Mire Yo recuerdo Me da risa De esa La del primer barco De investigación científica Construido en México Supuestamente lo habían armado En Puerto Piñasco Lo trajeron Que lo iban a poner a trabajar Y era una panga Con techo ¿No? Y así lo publicamos Me acuerdo En aquellos años Estaba el presidente Jaime Díaz Y nunca funcionó Y nunca hubo nada ¿No? Y no es por demeritar A las pangas Pero se supone Que una investigación Lleva días en el mar ¿No? Entonces Este En que baño Este En que cocina En que todo Iban a hacer el trabajo Entonces le digo Puro cuento ¿No? Fue cuando se Se dio el nombre De Plaza de la Conservación A la Plaza Principal Del Malecón Se instaló El monumento Este O la escultura Más que monumento La escultura La vaquita Y bueno Pues este Ya ve usted Hasta ya El monumento Al pescador Pues hasta lo retiraron Del malecón Este No sé si la motivación La verdad es que estaba cayendo Y que había que retirarlo Y La delegación El gobierno municipal La administración pasada Decidió llevárselo ya Al muelle Bueno Pero mire El asunto aquí Es cierto Tanto peca El que mata la vaca Como el que le agarra la pata Eso es cierto Hay corrupción Porque los pescadores Se meten a pescar Pero por qué se da esa corrupción Porque el gobierno No le da opciones A las personas Este Y que es lo que sucede Pues que Que no hay No hay Este La gente no encuentra La forma de cómo Cómo ganarse el sustento ¿No? Salvo sus honrosos casos Y en donde Bueno pues se habla Por ejemplo Ahí de favorecidos Un hotel nuevo Ahí donde Se va a hacer la pelea de Vox Este Pues se habla Que lo favorecieron Mucho a él A esta persona Este Y a otras personas Más no que se le señala Pero bueno Pues como en todo Hay gente que aprovecha Hay gente que Que no aprovecha En fin Bueno Este Eso sería el tema Aparte Pero Pero en términos generales Lo que dan para Desarrollar un negocio Pues es muy poquito ¿No? Y luego pues la famosa Aquella reconversión Me acuerdo Este Traer un listado Para poner Veinte Treinta Este Llanteras En San Felipe Veinte Treinta Este Restaurantes En fin Entonces bueno Pues esto San Felipe no aguanta Tanto De un mismo giro Tanto Tanto negocio ¿No? Entonces mire Este Realmente aquí El gobierno del estado El gobierno federal Este Han actuado mal Y tan es así Que pierden adeptos Ya tiene usted ahí El testimonio de Soyshen Rodríguez Usted sabe Pues el supuestamente Panista Este Apoyando siempre Las campañas del pan Y bueno Él se Este Se manifiesta Pública Y notoriamente Como simpatizante Del partido Acción nacional De los gobiernos Y ahora pues Este No dejo Titi De con cabeza Porque bueno Pues a todos los programas De gobierno Hasta la misma Carácter lo criticó Y déjeme decirle Con razón Entonces esto Esto lleva A la debacle del pan Porque No es Este No está No va Y no se están Celebrando las cosas Mire por ejemplo Lo que trae el diputado Tolento Que si es importante Sinceramente Es de que se abra La pesca De la totoaba Para pesca deportiva No comercial Para pesca deportiva Y eso Y eso daría Un buen flujo Un muy buen flujo De De turismo Nacional y extranjero Que vendría Traído por Este Capturar esa especie De la De la totoaba Y bueno Pues en ese sentido Déjeme decirle Que es importante Este El planteamiento Que se hace De abrir Esa especie A la A la A la pesca Comercial Pero no se hace Con la celeridad Con que se debe ¿No? Luego está Mire la La federación De pescadores Este Bueno Ahorita Sabemos que está Un poco delicado De salud Andrés El gallo rubio Y bueno Está ahí el señor Franco Ahorita Pues haciendo las veces De representante De esta organización Pero nos parece Que es una organización Totalmente entregada A la parte oficial Que no ha defendido El punto de los pescadores Y no ha hecho presión Y desgraciadamente Los pescadores San Felipe Y me da la impresión Que también Golfo Santa Clara Y Puerto Peñascos Es un gremio Muy desunido Es un gremio Que este Pues que cada quien Se rasca con sus propias uñas Y ahí están los resultados De que es un embate Terrible de la autoridad Todo el mundo En su sano juicio Bueno Debe de apostar Por la protección Del medio ambiente De acuerdo Pero si va a hacer Una reconversión De una actividad económica Digamos del 80% Porque no nada más Son los Los que salen a pescar Pues es todo Todo Lo que dice Se le llama Empleos directos Indirectos No es lo que mueve Todo ese sector económico Bueno pues con que lo vas a suplir Con un verdadero plan Y no con palabras Y no con planes Que quien sabe Cuando se cumplen Y en ese interés De que vives O de que va a vivir Esta comunidad Y luego pues mire Este es un asunto Toral De la mayor Trascendencia Para San Felipe Encabezado Por una diputada Priista Y pues a mi Se me hizo raro No ver por ejemplo Al delegado Que si bien Es un asunto Que no es resorte Municipal Pero oiga Pues este Pues es un asunto Importante Y el delegado Pues bien Gracias Bueno pues a lo mejor Ahí hay cosas raras Ya sea usted Entre partidos Luego como que no No se llevan bien Pero bueno Es otro asunto Le digo Pero aquí el asunto Es de que Si cierto Es este En cuanto al asunto De corrupción La responsabilidad Está en Ambas partes La parte oficial Los pescadores Pero la verdad De las cosas Es de que A lo mejor No les dejan De otra Entonces como se dice Ahí porque Es para Para comer No es porque Se quiera afectar Al mar O se quiera Viorar la ley Lo que es un hecho Que la profepa No ha servido Lo que es un hecho Que no ha servido Que los inspectores Sean De San Felipe Este Porque una parte De ellos Son de aquí Son Personas de San Felipe Y bueno pues mire Realmente Ahí Algo va a resultar De esto Va a dar Más información Más adelante Y este Y bueno pues ver Qué se va a hacer Cómo se va a hacer Y cómo se va a plantear Este asunto Por lo pronto La autoridad Este Federal La Procuraduría General De Justicia Debe iniciar Una averiguación Y averiguar el asunto Y para que haya Cohecho Este Debe haber dos Mire Ahí en la reunión Hubo expresiones Como Pues me agarraron Allá adentro O me agarraron Donde ustedes ya saben Y bueno pues ahí están Describiendo un lugar Que es este Prohibido Para pescar Este Luego otras cosas Este También dignas De anotarse Como el hecho De que un Reporteo de Mexicali Preguntó Porque todos Porque todos No se hacían Así como Don Tony Reyes Con su empresa De pesca deportiva Bueno pues este Bueno Los que conocemos Aquí Este Sabemos que Eso Pues es este Pues si no imposible Si es muy difícil Y bueno recordemos Que en un momento Don Tony Inicio el negocio Y este Ya posteriormente Personas de Estados Unidos Creo que de San Diego Una empresa Longfin Pues se interesó En invertir Y le invirtió Ahí al negocio De Don Tony Y luego hay otras Dos o tres Este Compañías De similares Pero bueno Si se requiere Ahí No nada más De los 300 mil pesos O 200 mil No se cuantos Dan por permiso El gobierno Se necesita mucho Más dinero Y bueno Pudiera ser Un proyecto integral Si Lo quisieran hacer En el gobierno Federal Si quisieran Apoyar bien Pero bueno Como de costumbre Simulando Y como le digo Esto deja muy parado Al partido de acción nacional Y bueno Pues obviamente Por eso Sus gobiernos Sus gobernantes Se desprestigian Y personas Que otrora Los apoyaban Pues ahora ya No los apoyan Y los critican Y los critican fuerte Entonces pues El asunto No es sencillo El asunto No es fácil Y realmente Lo que se requiere Y se necesita Es de que El gobierno Deje de simular Es urgente Para San Felipe Que en el tema De la pesca De la vaquita marina El gobierno Deje de simular Se presenta Un estudio serio Que diga Bueno Aquí está Lo que está sucediendo Verdaderamente Para que puedan Convencer a la gente Porque mientras Están esos estudios Que nadie sabe Cómo se han hecho No han dicho Que desde el aire Que por vía satélite Que hay biólogos Y que hay gente Estudiando Que la vaquita Pero no No hay nada más serio Sinceramente No hay un estudio serio Y si lo hay No lo han dado A conocer Así de sencillo Entonces Este Pues aquí Para Para arreglar esto Simulación del gobierno Es urgente Que deje de Simular Unión entre los pescadores Les urge Unirse Y sinceramente Esa federación O cambian de dirigentes O hagan otra Asociación Porque Esa está totalmente Entregada al sector oficial Y ya por último Es necesario Que los pescadores Y el gobierno Traten de encontrar Una solución viable De reconversión Económica Pero no lo que han presentado Como lo han presentado Al ahí se va Le agradezco mucho El favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós Gracias